Y estamos con ustedes siempre para buenas recomendaciones. ¿Sabe qué? Quiero hablarle de León y Carpio Constructores. ¿Usted está soñando con tener un departamento, una casita? Pues ahora es posible porque con León y Carpio Constructores usted tiene un departamento solamente con 5 mil dólares de entrada. ¿Le parece imposible? Pues León y Carpio lo hace posible. Vaya y visite estos departamentos que están en las Torres Mediterráneo, a una cuadra de la Avenida de las Américas en la entrada a Mizzicata. Puede visitar esos departamentos y darse cuenta que tiene todo lo que necesita. Tres dormitorios, acabados de primera guardianía, todo lo que es gimnasio, sauna turco y todo lo que necesita en nuestra ciudad de Cuenca. ¿Parecía imposible? León y Carpio lo hace posible. Le voy a dar dos teléfonos a los que usted pueda comunicarse y visitar también usted mismo estos departamentos porque ¿sabe qué? Ese sueño que usted tenía de tener su casita, de tener su departamento es ahora realidad. Cáncese, cáncese usted de hacer y pagar la renta porque León y Carpio le da la oportunidad de que en vez de pagar la renta, pague con cómodas cuotas mensuales ese departamento que está soñando. ¿Le parece imposible? Le voy a dar este número telefónico, llame a los teléfonos 099-122-35-86. Repito, 099-122-35-86. Maravilloso poder tener una casita donde vivir. ¿Sabe qué? Yo ya me cansé de pagar definitivamente la renta. No quiero pagar más renta, quiero pagar para el futuro mío y de mis hijos y lo hago a través de inversiones seguras e inteligentes. Con León y Carpio Constructores es la mejor forma de realizarlo. Así es que le invito. Pero bueno, voy a pasar este momento porque ¿sabe qué? Estoy sumamente emocionada y orgullosa. Volver a ver a amigos desde hace más de 10 años es algo maravilloso. Y hablar con ellos acerca de todo lo que es importante, de cómo Dios puede sacarnos adelante, de caídas fuertes, de baches de los cuales no sabemos cómo salir, es sumamente interesante. Me estoy refiriendo a Andrés Malo y a Marisol Loyola. Son un par de padres, una familia maravillosa que han venido a hablar con nosotros acerca de cómo salir y cómo Dios puede hacer de algo duro de nuestra vida, algo que florece maravillosamente. Escritores de un libro que vienen a publicarlo aquí en la ciudad de Cuenca y de eso vamos a hablar. Un trébol de cuatro hojas, heraldo de bendiciones. Bienvenidos amigos, es un honor para mí tenerlos, estoy realmente emocionada. Bienvenidos. Muchas gracias Paola, súper contentos de estar aquí. ¿Saben qué? Hemos podido ver a lo largo de estos años qué es lo que ha movido a ustedes, cómo Dios se mueve de maneras diferentes, a veces inentendibles, pero siempre con los positivos. Cuéntenos un poquito de qué se trata este libro. Bueno, el libro trata de la historia que vivimos con nuestro hijo y varias veces algunas personas nos preguntaron, oye, deberías compartir esto. Entonces, esa fue la idea de escribir el libro, poder compartir acerca de nuestro hijo que tiene discapacidad visual. Él nació en el año 2000, tenemos tres hijos, la mayor es Paz de 19 años, Jesúsito tiene 17 y Sofi tiene 16 años. Marisol, cuéntanos un poquito todo el sentimiento que tenías tú en el momento de saber que Jesús, Jesús que a quien le conocemos llena nuestro corazón. Yo les decía el día de ayer, no es que Jesús pasa por la vida de las personas, sino nosotros pasamos por la vida de Jesús. Y hace de este paso algo sumamente emocionante, algo que no puede haber, una persona no puede quedarse igual después de haber pasado por la vida de Jesús. Cuéntanos un poquito cómo fue el hecho de que tú te enteraste que tu hijo venía con una malformación congénita, con un problema fuerte que no sabíamos si es que él iba a sobrevivir siquiera y la solución más rápida de los médicos era abortar. No tienes por qué tenerlo. Sí, pues obviamente uno nunca se imagina lo que va a suceder. Entonces la noticia fue tremenda. Cuando nos enteramos fuimos a hacer un segundo eco y en el eco ahí nos dijo el doctor, me faltan los ojos. De hecho es uno de los capítulos del libro. Entonces cuando dijo eso, o sea obviamente yo estaba esperando que Andrés viera que ahora sí el eco, porque yo me había hecho un eco meses atrás. Entonces cuando nos dijo esa noticia, pues claro es como que te cae un balde de agua fría y no lo esperas, nunca esperas oír esas palabras. Entonces de ahí nos fuimos pues a ver a la oficina del doctor temblando un poco como decir qué significa eso. Y sí, o sea la respuesta del doctor fue en estos casos la iglesia permite. Y ahí nosotros le miramos como diciendo, o sea qué es lo que pretende decir. Porque pese a que era una noticia que no estábamos esperando, estábamos convencidos de que la vida le pertenece a Dios. Entonces fue todo una travesía y una serie de emociones por los que pasamos, que vivimos. De primero pues decir seguramente hay una equivocación y fuimos a buscar otras opiniones. Nosotros médicos fuimos a Quito, pues para poder confirmar. Queríamos escuchar otros diagnósticos que no fuera me faltan los ojos, me faltan la nariz, creo que está mal algunos miembros. Entonces fue toda una travesía, pero lo que sí sabemos ahora cuando uno vuelve atrás a su historia, uno se da cuenta de la providencia de Dios. Entonces en medio de esas situaciones pudimos ver vez tras vez que Él estaba con nosotros. Entonces en realidad fue algo muy muy difícil, pero pudimos ver la mano de Dios en medio de esto y sabíamos que esa vida le pertenecía a Dios. Es verdad, la vida le pertenece a Dios y como nosotros la manejamos Andrés muchas veces hace la diferencia en el futuro que tenemos. Ustedes decidieron continuar con el embarazo, recibir con todo el amor del mundo a Jesús y Jesús se ha convertido ahora en un estandarte de muchas personas y en un ejemplo de que la vida siempre es buena Andrés. Así es. Para mí siempre Jesucito fue un héroe. Cuando Él nació necesitó respirar por la boca. Querían hacer una taquiostomía para que pueda respirar más cómodamente y no tener que abierta la boca porque Él nació y la nariz estaba tapada. Entonces no había una cánula tan chiquita. Entonces me pasé como casi dos semanas buscando en México una cánula pequeñita. Y al final de esos 12 días al fin pudimos conseguir esa cánula chiquita para que Él pueda descansar y respirar más fácilmente. Fue una experiencia bastante dura pero a la vez bastante edificante. Yo creo que nos unió mucho más como parejas. Definitivamente. Como pareja. Hay matrimonios, hemos escuchado que de por sí el matrimonio es difícil, tiene una serie de problemas, pero cuando viene un niño especial el índice del divorcio aumenta. En nuestro caso creo que nuestro Hijo vino a unirnos más y también nos acercó más a Dios. De alguna forma esto fue lo que sucedió que nos acercó más a Dios. Tanto por aprender de una vida y si es que nosotros podemos tomar el ejemplo de ustedes podemos hacerlo leyendo este libro. El lanzamiento por favor. La invitación oficial a toda la ciudad de Cuenca. Muy bien. Pues bueno, les invitamos. Es este jueves 5 de julio en la librería Librimundi en el centro y es a las 6 y media de la tarde. Entonces les esperamos. Estaríamos súper contentos de que nos puedan acompañar en este evento. Ahí Jesús va a estar con nosotros. La verdad está en este tiempo súper contento de que sabe que algo está sucediendo. Entonces les esperamos. Muchísimas gracias chicos. De hecho vamos a estar todos ahí. Cuenca sabe de ustedes. Cuenca ha sabido siempre toda la lucha que tuvieron y toda la victoria que también tenemos con ustedes. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Así es. Y eso es lo que vamos a hablar. Chicos, bienvenido. Siempre un orgullo para mí tenerlos acá y vamos a estar mañana a continuar. Muchas gracias, Paola. Nosotros nos vamos en este momento a un corte comercial, pero usted no se vaya porque las entrevistas siguen. Volvemos. Regresar a mi pueblo.